muy buenas gente hoy se ha estrenado el campfire el sistema de comunicación de pokémon go para móviles está tanto para android como para para ellos y os voy a hacer como una pequeña guía de cómo descargarlo o instalarlo y un poco cómo funciona vamos a explorarlo justo arriba a la derecha encima del incienso diario sale la pestaña no sé si depende de ciertos niveles y si a niveles bajos también saldrá porque están pruebas todavía entonces vamos a nuestra zona con el gps que nos encontrará y por ejemplo aquí a la izquierda hay un yarados le damos le damos a encender bengala entonces aquí directamente nos dice descargar la aplicación campfire entonces nos llevará directamente a google store google play y entonces aquí sí que os dejará instalarla muy bien gente pues una vez hemos descargado la aplicación campfire de mi antic ponemos nuestra fecha de nacimiento que nos la pide vale lo vamos a configurar paso a paso no creo que sea muy difícil vale enviamos y conecta con tus amistades y espera el mundo entonces aceptar los términos a ver ya tienes una cuenta en principio no sé si valdrá la cuenta que ya tenemos en pokémon entonces continuamos y en mi caso continuaré con google y a ver si nos contabiliza la cuenta de google como la cuenta pokémon depende cómo la tengáis vinculada a vosotros te damos la bienvenida al campfire descubre las zonas de juego más concurridas gracias al mapa de actividad y a la pestaña de grupos cercanos coordinar a dónde ir enciende una bengala en una ubicación para indicar a tus amigos y otros jugadores a dónde pueden ir esto es lo de la bengala que hemos visto antes que nos ha llevado aquí siguen en contacto con tus amigos de niantic busca amigos y mantén en contacto por medio de mensajes directos vale habilitar la ubicación le damos acceso permitir que el campfire acceda aquí o aceptamos todos los permisos o básicamente no podemos hacer nada perfecto activar notificaciones de este modo puedes saber si hay gente chateando planificando actividades y tal le damos y luego imagino que ya se podrá quitar vale cambiar acceso a ubicación ubicación precisa invita a tus amistades de niantic a campfire quieres chatear con gente chatear con una amistad de niantic pero no está en campfire ahora puedes ofrecerles acceso enviándoles una invitación desde tu perfil claro le podremos enviar ahora aquí invitaciones a nuestros amigos de pokémon para que se la instalen si no la tienen vamos a invitar a ver que sale y si ves saben los compañeros que tenemos nosotros de amistad en en pokémon y veis aquí nos deja vincular nuestra cuenta de pokémon que tengamos y que vincula las cuentas que tenemos de niantic entonces le damos puedes configurar visibilidad si estos son mis dos cuentas ya tengo ocho amigos que están activos en en la app o eso parece vale vamos a mensajes aquí tenéis que aceptarlo todo básicamente porque si no no la podéis usar y aquí veis ya hemos hecho una prueba y ya me ha llegado el primer mensaje y es una manera de poder coordinarnos aquí para crear grupos imagino que habrá grupos locales grupos por zona veis el ingreso oficial el de nba uno de pokémon go que está en beta y el de juego de peridot que aún no ha salido aún no ha salido básicamente entonces no sé cómo que hace ahí notificaciones no tenemos ninguna y nuestro perfil que aquí podremos ir y mirar nuestros amigos añadir nuevos amigos y luego está la pestaña de mapa automáticamente te sale en Seattle por algún motivo si le damos a buscar por ubicación ves yo aquí estoy ahora mismo en esta zona y entonces salen las paradas si clicamos vale esto es un poco de guía encender bengala esto es por si hay alguna ride cerca ves unirte aquí probablemente hasta ahora pues ya no salga ninguna ride así que y recordar que esto es una beta entonces veis aquí hay un pokémon imagino que es de una ride biblioteca catmariner si le doy unirme esto es por probar en verdad por lo que entiendo esto es como para encender una bengala que la gente lo vea y acuda para hacer la ride o esto es lo que me parece a mi que es y aquí a la derecha sale una llamita que debe de ser las bengalas activas en la zona que serán las rides que hay ves cero bengalas todos porque al final esto es una beta y la verdad que son aquí pues tampoco hay y pokémon que imagino que será el mapa del juego de pokémon para que tal y estos son los planos vale por si tienes varios juegos de Niantic imagino que si tienes ingres el de NBA o en un futuro el de Peridot puedas utilizar la misma aplicación con los otros juegos pues nada de momento lo vamos a dejar aquí parece bastante interesante a ver si no si no la lían y la conectividad es buena y nada aquí los dejamos y nos vemos en el siguiente si os ha gustado el vídeo darle like si os queréis suscribir si os gusta el tema y nos vemos adieu y nos vemos en el próximo video